...que es una eminencia a nivel mundial. Tuvo ofertas de Londres, de Australia, de toda Europa, de Estados Unidos... ...pero él apostó por Argentina. Volvió a Argentina. A su hija la atropellaron y la mataron. La cuestión es que había un puente que necesitaba una obra... ...una estructura metálica bien simple. Esa estructura estuvo cuatro años en un corralón tirada. La estructura que podía salvarle la vida a la pequeña... ...estuvo cuatro años tirada en un corralón. Nicolás apostó por Argentina. Estamos comunicados con este eminente científico, con este doliente papá. Nicolás, gracias por atendernos. Hola. Hola, Guillermo. Buen día. Muchísimas gracias por las palabras. Creo que lo de eminencia mundial me queda grande. Pero lo de papá doliente no. Nicolás, está el pedido de justicia. ¿Cuándo y cómo murió la pequeña? María, el lunes 7 de noviembre del año pasado, sale de su clase de gimnasia... ...yendo en bicicleta por la mano derecha de un camino, de una calle... ...siguiendo las normas de tránsito y llega a un... ...se encuentra en una boca calle entrando a una vía de tránsito pesado... ...sin poder evitar esa acción porque un puente peatonal... ...que fue aprobado por ordenanza en 2018... ...sinceramente y sencillamente no estaba construido cuatro años y medio después. Ese puente peatonal es una obra que demandaba... ...un puente de chapa, de hierro, de seis metros de largo, uno de ancho... ...una obra muy menor para una ciudad como Sunchales... ...y realmente a lo largo de los últimos años ha habido una gran cantidad también de ordenanzas... ...donde se habló de la peligrosidad del sistema de tránsito a Sunchales... ...en particular de la zona donde tuvo el accidente María... ...y bueno, esa obra no se hizo. Incluso hubo varias notas periodísticas por ese puente. Ahora, la estructura está instalada. ¿Dónde estaba esa estructura? La estructura estaba tirada en el corralón municipal en los últimos dos años... ...porque la sacaron de otro lugar en el mismo trazo del canal... ...que tenía que atravesar ese puente. Así que hace más o menos desde antes de julio del 2021 que estaba tirada. Estaba tirada, se pudo haber puesto... ...y de hecho, a raíz de un pedido de acceso a información pública... ...que solicitamos en septiembre de este año... ...cuando estaba ya terminado el plazo que tenían que responder... ...desde el Ejecutivo Municipal... ...en esos días empezaron a colocar el puente, a hacer la obra. Una obra que demandó menos de una semana de colocación... ...un puente que estaba tirado... ...y bueno, que además es la respuesta de la información una perlita, ¿no? Una inferencia que difícilmente no lo voy a poder probar en ningún... ...en ningún juicio, digamos. Cuando se va a buscar la respuesta del pedido de información pública... ...fuera de plazo, la nota de respuesta tenía una fecha apócrifa... ...con una fecha anterior para mostrar que estaban respondiendo... ...dentro del plazo estimado por la ley. Esa es la gestión pública, municipal con la que estoy lidiando. Nicolás, vamos a quedar muy atentos. ¿Ustedes piden la destitución del Intendente? Sí, pedimos la destitución. Hace unas semanas realicé una denuncia ante el Consejo Municipal... ...una denuncia que tiene dos componentes. Uno penal, que le pido que giren esa denuncia al Ministerio Público de la Acusación... ...por temas de incumplimiento de funcionarios públicos... ...por malversación de fondos y homicidio con dolor eventual... ...porque estaba avisado de la tragedia, pudo figurar el hecho... ...y finalmente la tragedia ocurrió. Y una segunda vía que tiene que ver con la vía administrativa... ...donde ahí solicito la destitución del Intendente. En la provincia de Santa Fe, la Carta Orgánica pide que... ...entiende que es el gobernador quien tiene las facultades para destituir... ...por eso el Consejo está elevando, ya ha aprobado el jueves pasado... ...elevar ese pedido de destitución para el gobernador actual. Vamos a quedar muy atentos al caso. Hay un Estado, un gobierno que o da respuestas con demoras... ...o directamente no da respuestas. Mientras tanto, Nicolás, a través de CITES... ...que es una incubadora de empresa modelo... ...da trabajo, desarrollo, mucho futuro para la República Argentina. Nicolás, nosotros te mandamos un abrazo a vos y a la familia. Un último comentario. Es importante entender que en la denuncia administrativa... ...el gobernador es quien tiene que dar respuesta. Hay un cambio de gestión en las próximas dos semanas. Y lo que es llamativo es que ha trascendido a través de distintos medios... ...que el gobernador electo, Cuyaro, está pensando en designar al intendente... ...a la actual intendente de Sunchales, Gonzalo Toceri... ...en una secretaría dentro de su nueva gestión. Entonces, el pedido es para el gobernador electo... ...que pueda hacer anticipar su potestad, sus funciones... ...evaluar esta denuncia y decir si Cic Toceri es un funcionario idóneo... ...para sumar a su nueva gestión. Tomamos el dato, Nicolás, para vos y la familia... ...le mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias por el contacto, muy amable. Saludos. Las dos en punto. Cerramos. Cerramos. Nada más que agregar. Fue muy claro, como siempre, Nicolás, cada vez que...